Yo no quisiera comenzar el día de hoy porque hay veces que cuando vienes y lees los periódicos o te contagias un poquito aquí del espíritu ese que de camaradería que aquí siempre aquí se rifa en este equipo. Entonces a veces no sabes por dónde empezar, ¿no? Hoy una nota que debería ser una noticia normalmente de página roja, hoy están las primeras planas de todos los periódicos. Una verdadera y estúpida tragedia, no hay cómo poder calificar un hecho tan aberrante como el que hoy está en las primeras páginas de los periódicos. El secuestro, cuando oyes esa palabra en Campeche, el secuestro de una criatura, de un chavalillo de 13, 14 años perpetrado por un grupo de personas para tratar de quitarle algo de dinero a los familiares de este jovencito y alguna cosa que no funciona porque cuando los que, sé que es algo absurdo hablar de esto, para los que no tienen experiencia en estas cosas, se embolan, se llenan de miedo, se llenan de pánicos, desatan sus demonios. Y entonces algo en las mentes torcidas de estas personas que hacen o de pronto planean o diseñan estas cosas, algo le sale mal, algo dicen, chin, ya me vio y cuando salga de aquí me va a ir a denunciar y entonces estoy en peligro. ¿Qué hago? Pues voy a desaparecer a esta persona. Le estoy hablando del secuestro de un chavalillo de 14 años que conmocionó, conmocionó a este rumbo ahí de Sabancú y por ahí cerca en donde se dio esta circunstancia, ¿no? De una pareja de gentes que veían a un chaval que su mamá se había ido a Estados Unidos, la mamá de este chico estaba en Estados Unidos, como tantas personas que se van buscando oportunidades un poquito mejores a las que tienen en su entorno, se van de lo que sea, ¿no? Este chico vivía con su padre aquí en ese rumbo, vivía con la abuelita y la mamá de este chavo se fue a Estados Unidos a buscarle, tienen contactos, tienen lo que sea y de ahí mandaba regularmente sus dolaritos, el billete verde. Ese billete verde que podía servirle a este chico quizás a comprar sus buenos tenis o a tener un aparatito celular, vaya usted a saber, ¿no? Despierta la codicia, despierta la ambición de gente que está tirada quizás en una hamaca sin ver qué madres va a hacer para resolver sus problemas del día y dicen, ya está, mamonos secuestrando a este chavo, su mamá vive en Estados Unidos, le manda regularmente lana y vamos a dejarnos caer, ¿no? Vamos a pedir una lanita. Esta familia, una pareja, un tipo por ahí y un chavito, un chavalillo, un menor de edad, ¿no? Dicen, pues vamos para adelante, ¿no? Y le mandan a pedir a los familiares de este chico o a la señora madre que vive en Estados Unidos la cantidad de 750 mil pesos. Yo voy a morir pronto y nunca he tenido en mis manos esa cantidad de dinero juntas, 750 mil pesos en efectivo, ya se consumió mi vida y creo que no se me va a hacer, ¿no? Pero aquí está, esta es la nota que le están sacando del periódico. Carlos Alexis Ballina, se llamaba este chico de 14 años. Me llamó mucho la atención la fotografía. Esta que está usted viendo, esta foto, es la que aparece en la portada de tribuna. Dice ahí que los captores exigían 200 mil pesos por su liberación. Yo leí en la nota que estaban dejándose caer 750, a lo mejor le van bajando. Me llamó mucho la atención esta fotografía del personal que fue a rescatar el cuerpo de este joven. Yo sé que no somos los mejores entrenados para estas tareas, pero me llamó mucho la atención ver la cara que traen estos señores. Por el corte de pelo me da la impresión que se trata de gentes de policías, de gentes del CEMEFO, pero todos ellos vienen como muy divertidos cumpliendo con su tarea. No sé si alcanza usted a ver, yo soy un fisgón de primera marca, me fijo en todo, me fijo en la palapa, me fijo en la vegetación que está detrás de la fotografía, pero me fijo en los rostros de las personas que vienen cargando el cuerpo sin vida de este chavalillo de 14 años. Todos traen corte de pelo así como de policías de civil, todos traen ahí maletitas colgando, celulares. Hay otros, los dos que no traen gorra, se puede usted ver que traen un corte de pelo tipo como de policías. El señor viene muy divertido, ha de decir, cuidado, no se van a caer. El último que viene cargando también este joven, también aunque venga de costado, trae un rostro muy divertido. Esta fotografía es la que viene en la primera página de muchos periódicos y que acompaña al texto de la información. Carlos Alexis Ballina Puck tenía este joven. ¿Quién puso a este jovencito en manos de los idiotas que luego le quitaron la vida? ¿Quién puso a este joven en manos de esos criminales? ¿Quieres que le diga? ¿Ustedes quiere que le diga? Un amiguito de él, un chavo que era amigo de este jovencito desde que eran pequeños. Iban juntos a la escuela, jugaban por ahí, enamoraban a las mismas chavalillas del barrio. Y ese chaval que era amigo, póngale las comillas si usted quiere, subrayenlo, amigo de Carlos, fue convencido por esos adultos malandros. En mi tierra les dicen hijos de puta, en Argentina también. De manera coloquial se dice esta gente desquiciada, malandros y todo. Bueno, este chavito, amigo de la víctima, puso al jovencito en manos de la familia que había diseñado este proyecto de poder secuestrarlo. Dijeron, pues lo vamos a secuestrar, a lo mejor lo vendamos o no sé. Y lo llevaron y en algún momento les digo a lo mejor, yo no soy investigador, pero hemos visto tantas cosas de esas. En algún momento a lo mejor el chavito se levantó la venda y vio a sus captores, los captores se asustaron porque se conocen ahí entre ellos. Y uno de ellos agarró un cuchillo y se lo encajó en el corazón, una sola herida, una sola herida en el corazón de este joven de apenas 14 años.